Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de rutinas de lavado chicos vamos a estar lavando cobijas, ahorita como logran ver me pega el solecito está super a gusto el sol, este, entonces se van a secar muy bien mis cobijas acompáñenme hasta el final del video, vamos a estar probando, bueno no probando ya lo he utilizado y saben que me gusta mucho lo que es el blanca nieve, es líquido y le voy a añadir varnish por si tienen algún mal olor o para que simplemente cuiden los colores, yo siento que son muy buenos jabones para lavar las cobijas, así que vamos a empezar, les voy a mostrar que vamos a lavar el día a día ahora, hoy no vamos a lavar a mano, solamente vamos a lavar cobijas y pues quiero que me acompañen hasta el final, les voy a mostrar lo que vamos a lavar bueno chicas vean, estas son este, como que son frazadas y están super calientitas, no están tan gruesas, vean son delgaditas así que estas yo creo que las podré, voy a checar si caben las tres para solamente dar unas dos o tres lavadoras esta la vamos a poner junto, mire vamos a empezar aquí yo ya tengo el agua, ya le puse el agua le vamos a poner primero jabón líquido le voy a poner dos tapaderitas le vamos a poner dos tapaderitas y lo voy a poner mientras a lavar este jabón yo les he dicho que me gusta mucho porque es biodegradable lo pueden utilizar para cualquier tipo de ropa aquí dice detergente líquido para ropa fina la verdad se me hace súper buen producto les digo hace suficiente espuma si es un poquito caro chicos este, pero les recomiendo si se los garantizo porque es buen jamón no es ninguna mención pagada recuerden nada más se los comparto con mucho cariño y ahora déjenme abrir este no me traje las tijeras casi quedo sin dientes lo hice con los dientes bueno, le vamos a poner un chorrito este me encanta a mi el olor no sé, yo les digo que a mi me gustan mucho los aromas de los detergentes pero en especial me gusta como huele el vanish que siempre se los trato de poner como les digo a las cobijas así que ahora si vamos a ver que tanta ropa vamos a ponerle que tantas cobijas vean su espuma ya la hizo vean, vamos a poner esta les digo no son cosas tan gruesas esta es súper delgadita y voy a poner yo creo que dos almohadas miren, vamos a ver cuánto algo para no forzar tanto la lavadora y voy a ponerle estas dos almohadas vean amigos, no creo que esté tan forzado yo creo que sí está suficiente así con esa agua y con ese jabón para lo que es la cobija y las dos almohadas lo voy a dejar unos 15 minutos y ahorita voy a volver hermosas en lo que la lavadora está les voy a enseñar esta que me regaló mi papá vean, es una corona de cristo en color amarilla está súper bonita esta corona de cristo es de las delgaditas y ahí ya va el bambú miren, de los cuatro que había plantado solamente uno se me dio pero este yo creo que ya la libró porque ya le salió su nuevo no sé si se le llame hijito allá lleva un retoñito vean siento que engordó al momento de ponerlo en tierra ya está en tierra espero que me dé hijitos no sé cómo se ven los hijitos les digo, yo lo había cortado ahí se ve el corte que había hecho y pues les digo se me murieron tres pero gracias pues aquí ya tenemos uno esta chicas vean está hermosa se acuerdan que les había dicho que no me había dado flores pues miren ya me dio y está es el tono rojo la verdad me encanta no sé por qué aquí todo esto no se le ha llenado de hijitos o de o de cómo se llama o de hojitas yo lo que normalmente hago no sé si esté bien o no pero ahí se alcanza a ver miren que yo le quito las espinas siento que así me va a dar este pues más hijitos así que vamos a hacerlo le vamos a quitar unas para que la planta diga qué pasó por qué me andan cortando y pues espero que me funcione y que me dé este hijitos les voy a enseñar otra a la que le he hecho así y le salen así como que hojitas entonces se las voy a mostrar pero les digo vean qué hermoso está el color esta de acá es este una corona como la que les dije la amarillita pero este es en color rojo no tiene ninguna flor todavía aquí como que apenas quiere vean ahí en la puntita apenas este es color rojo las que primero les mostré es amarilla ah y esta es delgada miren esa corona es de cristo es delgada roja y esta es de las que es más gruesas en rojo bueno esto lo voy a hacer yo con más delicadeza con más con más tiempo pero nada más les quería mostrar cómo le hago yo cuando no me quiere este pues como quedar hojitas a esta le pongo jabón pero siempre se me llena de plaga no se la he podido quitar totalmente vean chicas recuerdan que esta era la que les había dicho que no me quería dar ninguna flor como no le pega tanto el sol como que yo siento que se quiere poner roja pero llega solamente hasta este tono vean acá está blanca con toda la orilla roja pero les digo esta es roja vean aquí se alcanza a ver donde yo ya le he quitado las espinas y vean si funciona porque si le salen hijos miren o hojas no sé y vean aquí les iba a mostrar esta ya se marchito la hoja esta chicas es la corona de cristo delgadita pero vean le salió ya se cayó déjenme ver si la encuentro donde cayó aquí está esta el domingo estaba no se miren se secó totalmente pero el domingo tenía el rosa color así como un rosa muy clarito este es de la corona de cristo delgadita pero no sé yo creo que porque se la chulé demasiado su flor se secó porque bueno ahí la vamos a dejar y espero que crezcas me des flores bueno chicas miren aquí ya le está saliendo este es de la roja vean esta es la que les digo que está súper súper grandota ahí ya tiene tres hijitos miren uno dos y tres y está súper súper largota pero les digo si funciona quítenle así como que las espinitas y van a ver que les van a dar así como que les van a salir hojitas vamos a quitarle mientras en lo que lava vamos a quitarle estas de abajo me gusta irselas quitando porque vean se van marchitando ya se ven como que de otro color y la planta yo siento que crece más miren vamos a quitar estas hojas siempre procuro irle quitando las de así las de abajo nada más para que vaya agarrando forma le quite unas pocas nada más a esta si le hace falta una buena podada vamos a quitárselas vean ya tiene varias secas hay que darle una ayudada este tiene un tamaño sorprendente me encanta vean que bonita estas chicas chicas no sé si yo soy la única pero a mí me gusta hablarle a mis plantas les digo no sé si sea la única que les hable a sus plantas vean ahí tiene unas secas se las quito para que con más fuerza crezca el espacio que tiene aquí ya no cabe miren ahí ya está chocando con lo que es este con lo que es el tendedero pero ya está súper súper grandota estás bien bonita vean ya están todas secas vean ya la quité lo más maltratado y así quedó ahí tengo el jabón en polvo miren esta es la que no sé esta si no ha crecido tanto es igual a comparación de como la compré pues si creció porque era una mini bolita parecía una canica pero ya lleva como alrededor de dos años y esta si no he visto que crezca demasiado crece bonita vean hay que le voy a quitar estas a ver si así le da fuerza y empieza a crecer déjeme le quito estas vamos a quitarle las piedras ahí así la voy a dejar miren ahí así ya pasó unos 15 a 20 minutos porque me fui a hacer recomer este vean así hizo de espuma chicos yo siento que si sacó lo sucio espero que se alcance a apreciar la vamos a exprimir le voy a poner agua limpia y la tercera va a ser con suavitel así que déjenme hacer ese procedimiento y ahorita les muestro hay que tirarle el agua suavizante suavizante y ahora le vamos a poner este pues el suavizante voy a utilizar este que ya lo tengo creo que desde no sé si un vídeo anterior pero me ha rendido vean entonces le vamos a poner dos papaderas ay se me fue bueno dos y cachito porque se me cayó el suavizante y lo voy a dejar lavando un ratito para que se le pegue el olor aún le hace falta agua no 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 Down mi chica ya les había dicho Este lo compre en oferta Y la verdad sale muy bueno Huele super rico y pues si se le Queda el aroma Y la verdad sale muy bueno 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 Gracias por ver el video. Chicas ahora van las cobijas, vean les digo son delgaditas, ahí ya puse una, vamos a ver cuanto, sin forzar tanto la lavadora, a ver si alcanzo a echar las 3. Hasta ahí van 2. Voy a llenar más la lavadora, como se dieron cuenta le puse 3 de blancanieves, 3 tapaderitas porque le quería poner pues, a ver, le quería poner más prendas para ya no echar otra tanda de ropa. Bueno, yo sé que ninguna de estas se despintan, así que por eso me animé, ay déjame irse porque creo que ni me escucho, yo sé que ninguna de estas 4 se despintan, ni se hacen peludas. No es como que suelten así las pelucitas, vean miren, no suelta nada, así que por eso me animé a ponerlas juntas. Voy a ver si con ese jabón es suficiente, les digo puse 3 grandes y esta que es un poquito chiquita, es una trazadita, entonces quiero que tenga más agua y si veo que le hace falta jabón le vamos a poner un poquito más. Chicas, vean, ya le puse más agua, no está forzada, este, si tiene espuma, pero por si acaso le voy a poner otra mitad de jabón. Ahí está, ahora sí la voy a dejar otra vez unos 15 a 20 minutos y voy a hacer el mismo procedimiento de tirarle el agua, después este, ponerle agua limpia para que enjuague, tirarla y la tercera con suavizante. Chicas, ya me terminé lo que fue este suavitel, ya le puse como dos sacaderitas y media que era lo que le quedaba y lo enjuague, vean, ya no le quedó nada a esta botella. Parece mentira, pero si me llevé mi tiempo. Gracias. 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 Chicos, ya terminamos. Vean, huele bien rico. Huele bien rico aquí el área. Pues hasta el día de hoy va a ser todo, espero que este video les guste. Diganme ustedes cómo lavan sus cobijas, si las lavan con jabón en polvo o jabón líquido, qué jabón me recomiendan para las cobijas. Y pues chicos hasta aquí lo vamos a dejar Espero que pasen un buen día Una buena tarde Buenas noches a la hora que me vean Recuerden que yo soy Karen Y nos vemos hasta el próximo video Los quiero, bye